¿Cuándo grabas tus juegos se ven así o de esta otra manera? Bueno, tranquilo porque llegó la solución. Y es que la herramienta perfecta que necesitas es de Easy Use. Y el día de hoy te enseño cómo grabar gameplays con muy buena calidad o simplemente la pantalla de tu monitor con una herramienta completamente gratuita. Así que sin más palabras, vamos a conocerla. La herramienta la vas a poder descargar desde la página oficial de Easy Use. La herramienta se llama Grabador de Pantalla para Windows Easy Use Rec Expert. Es una aplicación completamente gratuita y la vas a poder descargar simplemente con darle en Descargar completamente gratis. Una vez que la hayas instalado, te va a salir este icono. Y esta es la herramienta que nos va a permitir grabar nuestra pantalla. Como puedes observar, es muy simple, muy sencilla. Tiene una interfaz sumamente sencilla, pero con herramientas bastante potentes que ya estarás viendo. Por ejemplo, en esta parte aquí nos dice para grabar la pantalla completa. O si le damos aquí en Región, podemos solamente seleccionar una parte para que empiece a grabar. Y todo lo que esté dentro de este cuadro lo va a grabar. De hecho, vamos a hacer una prueba. Aquí nos dice que el micrófono está activado, que la cámara web está desactivada. Asimismo, el sonido del sistema. Le voy a dar Continuar y empieza la cuenta regresiva. Y ahora sí, ya está grabando. Como puedes observar, solamente está grabando lo que está dentro de este cuadro. Es lo que se va a grabar. Le voy a dar Parar. Y ya lo tenemos aquí. Como puedes observar, pues ya tenemos, digamos, una vista previa. De hecho, a esto aparece porque hemos seleccionado una marca de agua. Que ahorita te voy a enseñar cómo ponerlo o quitar. Ok, voy a darle en Volver. Y ahora, también en la parte de acá vas a poder seleccionar qué monitor es el que quieres grabar. En mi caso, tengo dos monitores conectados en mi computadora. Así que puedo seleccionar el monitor 1 o directamente el monitor 2, que es este que tengo aquí. También nos permite grabar la webcam. En este caso, voy a colocar mi webcam. Aquí está. Como puedes observarla. Y yo la puedo poner donde a mí más me agrade. Por ejemplo, por acá. Puedo incluso habilitar el sonido del sistema. Y todo lo que se escuche, pues también se va a grabar. Puedo dividir la pantalla. En la parte de acá tenemos la marca de agua, con la cual vas a poder colocar una marca de agua. Vas a poder crear una marca de agua incluso. Como puedes observar aquí, yo solamente puse Master. Pero tú puedes poner lo que tú quieras. Incluso podrías colocar alguna imagen. Por ejemplo, yo voy a colocar esta. Le puedes aplicar la opacidad. Podríamos nosotros ajustar el tamaño directamente de cada una de estas esquinas. La opacidad también podríamos ajustarla sin ningún tipo de problema. Si no quieres marca de agua, simplemente le das aquí, sin marca de agua. Y listo. Automáticamente también puedes configurar para que se detenga cada cierto tiempo. Por ejemplo, autodetener. Y yo quiero que se detenga en 40 minutos. O que se detenga cuando tenga cierto tamaño en mi disco duro. Ok. Aquí yo puedo hacer que simplemente se detenga. Una vez que se termine la grabación, pues puedo yo apagar la computadora. O ponerla en hibernación. También puedo programar la tarea. Decir que a tal hora, a tal hora, quiero que se grabe la pantalla. Y automáticamente, pues se va a empezar a grabar la pantalla. Otra de las cosas interesantes de Rec Expert, de Easy Use, es que podemos tomar una captura de pantalla. En este momento ya he tomado una. Y como puedes observar, si me voy a la carpeta, pues aquí está la captura de pantalla. Puedes observar que se ve bastante bien. Se ve en calidad, de hecho. Y ya podrías editarla o sacar alguna miniatura. También tenemos grabación de sonido. Que en este momento está apareciendo aquí mi sonido. Y tú puedes aquí configurarlo para poder grabar también el sonido del sistema. A su vez que grabas tu voz sin ningún tipo de problema. Otra de las herramientas es Rec Expert para poder grabar tus videojuegos. Lo que más me gusta es que vas a poder grabarlos desde aquí sin delay, sin problemas. Y esto es bastante útil. Por ejemplo, voy a abrir el juego de Fall Guys. Y en mi herramienta Rec Expert, ahorita que inicie, puedo yo aquí seleccionar qué ventana de juego quiero que empiece a grabar. O qué proceso directamente quiero que empiece a grabar. En este caso voy a esperar a que abra el juego para poder indicarle qué ventana quiero que grabe. Una vez que ya empezó nuestro juego, ya puedo aquí seleccionar la ventana de Fall Guys. O simplemente el proceso del juego, que aquí está Fall Guys. Pero pues mejor la ventana. Aquí le doy OK. Aquí puedes apagar o encender tu webcam, si así lo deseas. Grabar el sonido del sistema para que se escuche tu juego. Y una vez listo, le voy a dar aquí empezar a grabar. Le voy a dar activar y va a empezar a grabar. Aquí le doy a dar OK. Y voy a empezar a jugar para que veas lo fluido que va. Y como puedes observar, pues aquí ya estoy en el juego. Y pues así es como se estaría grabando tu juego. La verdad es que va bastante fluido. No se siente para nada que se trabe. Es que no sé jugar bien. Ahora vamos a parar el video y vamos a ver cómo es que se ve. Le voy a dar aquí en parar. Voy a cerrar el juego. Ahora sí puedo visualizar yo el video. Como puedes observar, creo que queda bastante bien. Y la webcam también en la parte de acá arriba. Creo que se ve bastante bien. No pierde para nada calidad nuestro video. Y lo mejor de todo es que se ve bastante fluido. Y bueno, pues ahí tú lo puedes estar observando. La verdad es que sí recomiendo esta herramienta si vas a grabar tu juego o vas a grabar tu pantalla. Déjenme apagar aquí para que solamente tengamos una webcam. Y por último tenemos la opción de modo mejorado. Que aquí, bueno, pues tú ya sabrás para qué funciona este tipo de grabación. Cuando lo habilites se va a apagar tu pantalla. Por último tenemos la grabación de la cámara web. Como puedes observar en este momento, aquí tú podrías seleccionar en primer lugar dónde tomar la cámara web. Asimismo también podrías seleccionar el micrófono y el sonido del sistema. Solamente el micrófono, la calidad, la resolución en la que te permite. Si deseas voltearlo, incluso también lo puedes hacer. Voltear para arriba y para abajo. En horizontal también lo puedes hacer. Rotar incluso 90 grados. Tú lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Además tienen una función nueva que es quitar el fondo. La cual nos va a poder permitir quitarle el fondo. Y colocarle, por ejemplo, un aula. Esto es por si tenemos alguna pantalla verde. Lo puedes hacer desde aquí o por reconocimiento de IA. Como puedes darte cuenta, quizás en este momento no se ve bien porque no estoy bien iluminado. Pero vamos a probar con la pantalla verde a ver qué tal funciona. Aquí como puedes ver en la parte de atrás tengo una pantalla verde. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar que estamos en un salón. Ahí estamos viendo. Quizás me faltaría iluminación por esta parte para que no se vea esa parte. Pero bueno, ya lo harías tú. Tenemos color cálido. O por supuesto podrías cargar alguna foto que tú quieras. Yo tengo esta. Ahí estamos viendo una foto de Windows. Y ya podrías empezar a grabar. De esta manera es como vas a poder tú grabar la pantalla. Y también vas a poder crear gameplays bastante rápidos, simple. E incluso también vas a poder editarlos desde esta misma herramienta. Te dejaré todo lo necesario en la descripción de este video para que vayas a descargarte esta herramienta. Que no se te olvide que yo soy el Tío Master. Que a mí fuera.